¡Suscríbete! Este ya te abarca, no puedes conmigo Vas a perder como perdió el barca Uy, no Tú eres un gallo, pero soy de la Red Bull Tú tienes la cara como un callo Y vas de este pues, tu príncipe azul Ey, colega, ya lo sabes, este queja Tú eres como el guardia civil porque te has buscado una bonita pareja Yo me lo cargo Tú vas y le dices a tu madre, mamá, mamá Y la madre te ve, te escupe y dice Largo, anda, colega Y este gesto es un mimo Eh, como tú en cursos Chuty, repetimos Mira cómo lo controlo Vengo paso de ronda y paso del protocolo Marc, eres tan mongolo que juega al Marco Polo Y pierde, jugando solo Es algo impresionante Este gilipollas me lo llevo por delante Al Marc yo le derroto Se llama Marc porque el Marco es lo más bonito de sus fotos Sabes que yo vengo más potente No puedes hacerlo, soy el mejor del continente Eso que has dicho yo lo comprendo Viviste siendo un desconocido y tras esto lo sigues siendo Tiempo Tiempo vengo, tengo talento Sabes que voy a por ti Soy el MC, esto es un invento Soy como Fomas Alva Edison Sabes que yo tengo méritos Tú vas de rapero y en realidad no sabes ni lo que es el reason Yo improviso con el Raiden Puede ser de buen rollo Monto el pollo, el escollo Sabes, lo hago con el rollo O no Pillo el micrófono Suenas monótono Arcano rapea Tan joder, me cago en todo Ok, sabes que lo hago y no es un reto En verdad represento al rap y rap representa respeto Estamos aquí sonando Sabes, es la daña Aquí con los mejores de España Hasta aquí empiezas el Chojin J&J Raiden Supernafa macho Vosotros dos también sois alguien Jaime Baró Y es doble H Perdona hermano Sabes que ahora sube mi caché Pero bueno no me rayo Arcano lo está haciendo Sabes, lo hago y no me extraño Sabes que soy inteligente Tú usas la violencia Y yo te estoy haciendo bullying mentalmente Vengo pa' cogerte Arcano lo está haciendo Sabes que ahora va a morderte ¿Qué pasa Arcano? ¿Qué pasa? Levantadme la mano Me lo deja en el bolsillo Muy guay hermano Yo cojo los dos Y te los meto por el ano ¡Bien! Listo, tiempo Sí, con una rima le enseño Cocido abre qué Para hacerme un puto cocido madrileño Sigo siendo el mismo Hoy le va a follar Bar Simpson Eh, voy tranqui Yo Bar Simpson, sí, sí Si tu puta madre es Barney ¡Bien! Y tengo el flow Simpson, Barney Y su padre es Mo Dios, estamos en Asturias Vengo y parto la pana Esta es la oveja Yo tengo aquí la leche De la central lechera asturiana Todo perfecto Contra el Chester Su culo es un aro de baloncesto Jordan, oye ¿Quieres que te lanceste? Empezamos duro El imperio de los milosos Te va a mandar a tomar por el culo A la puta mierda Mira, sería rimastólica Sí, el leonazi Parece que me he tragado Una filarmónica Normal, que esta mierda Te joda Tenía poner las patas abiertas Como una postura de yoga Me gusta la mierda Si a Agosto no falla Él hace yoga Yo gano esta puta batalla Me dejo el culo más rojo Que la camiseta Del Manchester United Es evidente Se me ha ido Pero va de repente No me importa Lo hago al 100% A veces las falla aposta Para igualar un poco Su puta mierda de nivel Yo, mira, yo ¿Qué pasa de los peces? Yo, mira ¿Qué pasa? La madre Las manos al aire Coño, vamos Hostia ¿Qué pasa? Yo, yo Venga, vamos Yo, yo, yo Yo, yo Yo soy el blon Y la rima la vomito Vaya putada Que me toque contra el favorito Yo te lo digo El mejor gallo de la gallera Con la carga que hace Y lleva la sudadera Mira, hijo de puta Me toca contra el chester Para ganarme, tío Será mejor que te acuestes Que te acuestes Porque con PINECA estamos en la nacional Desde paredes hasta sonarías Sonarías a la pared Y cuando me la viva Lleviendo bien la vex Tú lo sabes bien, eh En la tempadera Militamos como con Mara Walking Dead Con la Félix Rey Qué color Lo siento, hermano Yo soy un cabrón Sabes que te digo Para mi momento y al montón Ahora te meto un poco de caña Que es lo que tocas Lo siento, hermano Sabes que no hay que no es masota Por mucho que te empeñes Tus ritmas no son buen puerto Lo siento, hermano Soy constante Dicen que es el yate Ya te puedes pirar de Alicante Mejor llame a tu mami Él es el capitán El capitán Salami Lo siento, yo soy única Se llama el Turi Y tus ritmas son estúpidas Va, 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 va Yo, yo En la primera reza El capitán Militar Militilla va El cabrón del can Tiene una fórmula lírica Va a liquidar a la mínima Se limita a la máxima No aguante Mi práctica Cabrón, que vas a hablar Va El cabrón del can Escalante las palabras Yo creo que de esta movida Tú no te salvas Te enfrentas a la puta Escuesta Esta Tienes de las letras Te enfrentas contra un gran manjar Y te va a cambiar La cara o las fórmulas El cabrón del can Va a ser que tú puedas modular No puedes contra el cabrón Que tú lo haces celulas En tu celular Te llamará tu novia Bajo vida La robia Va a ser lo bien El cabrón del can Te va a hacer esta mierda Cuenta Te voy a dar más de mil vueltas Yo soy el técnico del México Te falta la herramienta Yo, yo Si yo cojo el micro Lo te le decapito Ya te jodo Ya lo sabes Joder, mira Yo lanzo balas de plomo ¿Quieres competir conmigo? Pillo el micro Y te devoro Que yo vengo con mis equitos Y te follo yo solo Míralo No lo pareces Si lo hay artíbalo Quieres competir contra mí Yo soy un puto mamífero Cojo el micrófono Con este ton silámico Un clásico del ritmo Sueno rico Ya con picadillo Me follo su culo a Neymar Cuando le follo en el FIFA Hijos de puta Vuelto estilo Leye Miran esto del rap Ha vuelto el master El game player Soy un cabronazo Ha vuelto a hacerlo bien muy grande Y este graba cuando juega Porque quiere tener partner Ya sabes Crenco el hardcore MCs van de bandos Yo van dos Y se cae el de en medio Voy serio en el rap bro No hay rapper Que pueda competir contra tantos Si yo pillo el micrófono Soy el flow Bajo el impacto ¿Quién es una granadina? Pues nada Lo dice sobre todo Porque la punta de su nariz Está en granada Ahora mismo yo te puedo ganar Y acabo contigo Espera Ahora mismo déjame Que empiece y que te mate Le pintamos la nariz De madera Se tira para arriba Y un árbol más del parque Ahora mismo te digo el flow La diferencia entre tú y tu madre Que tu madre me enseña el culo Y tú no Evidentemente sabes que te pego el tiro La diferencia es que ella me la enseña Y lo miro A ti no te miro ni la cara Aunque es igual que su culo Y a ti te pulo Porque eres un capullo Y tú no me paras Soy el que me agrita de la vida Los altavoces son un objeto No es una comida Si no viste en una manifestación de emo Si te pensaba que estabas en un eclipse La base es una mierda Tú no la estás fluyendo Cómo me viene a hablar de fuego Un tío que tiene el pelo ardiendo Y venir a presentar El día que fluyáis como yo Tienes un tiempo Yo estoy en serio A ti te faltan conocimientos Y en esta batalla Te voy a quitar del medio Lo pongo sencillo Sabes que te gano Porque yo si salgo ileso Tengo mierda para rato Como en el bachillerato Y en el campeonato Compito contra eso Diez segundos No hay forma de ganarme, empiecen a decir que yo tengo tablas. Mi trayectoria es larga, el sucio estudia, por eso sube y sabe de lo que habla. ¡Tiempo! Yo lo hago delicio, rapeo con una chonco, eres un edificio, no voy a dejar líos, escombros. Este es la tierra, te gano como el serra, tú eres militar, pero yo te voy a dar guerra. Me encanta la onda, sabes que es la monda, que tú eres militar, pero yo aquí soy la bomba. ¿Sabes? Este no respetar, es un torero y te voy a retirar, te voy a cortar la coleta. Dominator, cachitas, el premio no es una Dominator, anda tontón que yo te la clavo. Rubio y cuadrado, este es Johnny Bravo. Tío, un ruido se escucha, va al gimnasio y tira posta el jabón en la ducha. Mis rimas son únicas, te mato en las guerras púnicas, te voy a follar el cudo de forma lúdica. La ley mordaza tiene pases y la menten a su música. Te voy a follar, parguera, te voy a dar por culo, tú que te mueras. No hace así, tú eres un pipí. Y mordaza, ley seca, yo no sé si es el que pone San Valentín.